¿Qué es un límite? Un límite es como una barrera la cual no podemos sobrepasar donde nosotros nos podemos aproximar lo más que podamos pero que nunca podemos sobrepasar a medida que vayamos avanzando la diferencia desde nuestro punto de partida el límite va disminuyendo se puede deducir que entre más vaya disminuyendo nos estamos acercando más al límite Existen límites laterales que son funciones que en un cierto punto x igual a x sub 0 poseen una discontinuidad sufriendo su gráfica de un salto tal como se muestra en la siguiente imagen Luego tenemos los límites infinitos Un límite al infinito es aquel que entiende que f de x cuando la variable x se hace tan grande tanto ya sea en positivo o en negativo que empieza a optar por un valor ya sea finito o infinito Ahora las propiedades Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja En primer lugar está la unicidad del límite que significa que cuando el límite existe el límite es único Ahora propiedades de la suma El límite de la suma es la suma de los límites Propiedades de la función constante El límite de una función constante es esta misma constante Ahora propiedades de la función potencial exponencial El límite de una función potencial exponencial es la potencia de los límites de estas dos funciones Ahora las derivadas La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el curvo Las propiedades de las derivadas son muchas pero en este video solo vamos a tomar cuatro en especial La primera, la derivada de un número constante es siempre igual a cero Segundo, la diferencia de una variable con respecto a sí misma producirá uno Tercero, si la función fx, x a y es diferenciable en un punto p entonces se puede concluir que la función fx es continua en el punto p Y cuarto, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones tomadas individualmente Esta regla se llama regla de la linealidad Ahora los tipos de derivadas La primera de ellas es las derivadas explícitas Una función explícita es aquella donde la y está despejada Gráficamente la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado de dicha curva Ahora, el siguiente tipo de derivada son las implícitas Una función está definida en forma implícita cuando no aparece despejada la y Sino que la relación entre x y y viene dada por una ecuación de dos incógnitas Cuyo segundo miembro es cero Ahora, el tercer tipo de derivadas son las sucesivas Si derivamos la derivada de una función La derivada primera obtenemos una nueva función La cual es la derivada segunda A partir de esta, si nosotros nuevamente la derivamos Obtenemos una derivada tercera Posteriormente, si se vuelve a derivar Obtendremos una derivada cuarta Y así sucesivamente A eso se le conoce como derivadas sucesivas Y por último, tenemos las derivadas parciales Estas derivadas, en matemática Una derivada parcial de una función Es una función de diversas variables Es su derivada respecto a una de esas variables Manteniéndolas otras como constantes Esto es muy usado en lo que es cálculo doctoral Y geometría diferencial ¡Suscríbete al canal!